Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar a utilizar este accesorio para nuestras bordadoras. Este accesorio adicional es para bordar con lana en nuestras bordadoras y lograr este trabajo. Como pueden ver, este accesorio es de la marca Elna. Elna no sirve tanto para nuestras bordadoras Elna, también para nuestras bordadoras Hanome 400E, 500E y 550E. También tenemos este accesorio que es el mismo, pero para nuestras máquinas de coser MC15000 y la Skyline S9. Ambos accesorios cumplen la misma función, pero en distintas máquinas. Acompáñenme a realizar este tutorial de cómo utilizar el pie de lana para nuestras bordadoras. Ahora les voy a enseñar a instalar el pie para lana en nuestras bordadoras. Recuerden que este accesorio es compatible tanto como para nuestras máquinas bordadoras 400E, 500E y 550E. Se instala de la misma manera en los tres modelos de máquina. Acá adentro pueden observar que tenemos el manual de instrucciones que les va a enseñar lo mismo que yo ahora les estoy mostrando en este video. Vamos a retirar todo lo que trae el accesorio por dentro. Este accesorio trae lo siguiente. Trae dos pies de bordado, que es el PCB, que es para lanas que son de un mayor grosor. Y el PCA, que es para lanas de un menor grosor. Y también trae este guía lana. El primer paso que vamos a realizar, vamos a cambiar el pie de bordado tradicional que trae la máquina, según el grosor de nuestra lana. Esta es la lana que utilizaremos en este tutorial y es de un mayor grosor. Entonces yo voy a elegir el pie para bordar PCB. Ahí ya tenemos el pie instalado en nuestra bordadora. Luego instalamos el guía lana en este orificio de nuestra bordadora. Ahí, cabeza perfecto. Y ahora procedemos a enhebrar nuestra bordadora como tradicionalmente lo hacemos. Siguiente paso, colocamos el ovillo de la lana a un costado de nuestra bordadora. Le vamos a dar bastante holgura a la lana. Ahí, para que cuando vaya pasando por nuestra bordadora no se nos vayan a formar nudos. Luego de que le dimos holgura a la lana, la vamos a guiar por el guía lana. Y luego la vamos a introducir en el orificio del pie de la bordadora. Y ahí ya tenemos introducida la lana dentro del pie de la bordadora. Y el hilo de bordar debe coincidir con el color del hilo de la lana. Configuración de nuestra bordadora. Lo primero que debemos hacer es configurar la velocidad a la cual va a bordar nuestra bordadora. Para utilizar el pie de lana debemos configurar su velocidad. Ya, entonces nos vamos al panel de configuraciones y buscamos la velocidad que debe bordar nuestra bordadora. Y la debemos colocar entre 400 y máximo 500 puntadas por minuto. Esa es la velocidad óptima para utilizar este accesorio. Le damos ok. Luego nos vamos a ir a las matrices. Vamos a buscar las matrices que dicen diseños de acolchado. Le damos ok. Y seleccionamos el bordado que nosotros queramos. Ya, elegimos la matriz que nosotros queramos hacer. Nosotros vamos a elegir esta. Le damos el ok. Y ahí ya tenemos configurada nuestra máquina para utilizar el pie de lana en nuestra bordadora. Importante la velocidad y en el bastidor que lo vamos a bordar. Ya, en esta ocasión vamos a ocupar el bastidor de 14 x 14 centímetros. Ahora vamos a posicionar nuestra tela en el bastidor. Recuerden que nuestro bastidor que debemos ocupar es el de 14 x 14 centímetros. Colocamos la entretela. Yo en la tela tengo marcado el centro de la tela o el centro del bordado. Eso es importante que siempre lo hagan para este o para cualquier bordado que ustedes realicen. Adecuamos la tela al bastidor. Y siempre utilicen su plantilla de calce para que los bordados les queden perfectos y en el lugar que nosotros queremos. Una vez que tenemos instalada la tela en el bastidor retiramos la cuadrícula de calce y llevamos el bastidor a nuestra bordadora. Una vez que tenemos el bastidor instalado le damos Start a nuestra máquina y va a comenzar a realizar el bordado con el pie para lana. Vamos a dejar que avance un par de puntadas. Le vamos a dar Stop y cortamos el exceso de lana. Volvemos a dar Start y seguimos bordando. Ahí nuestra bordadora ya ha terminado nuestro bordado. Ahora vamos a cortar la lana. Y retiramos el bastidor. Y así nos ha quedado un hermoso bordado con el pie para bordar lanas con nuestra bordadora. Ahora vamos a retirar la tela del bastidor. Listo y ahí hemos terminado nuestro proyecto con el pie de lana para nuestras bordadoras. Espero les haya servido este tutorial y le saquen aún más provecho a sus bordadoras. Si les gustó el video denle compartir y síganos a través de nuestras redes sociales como Janome Chile. Nos vemos en un nuevo tutorial de Janome.